Solar Chile es una compañía que nació en la Fundación Chile en el año 2010, en donde buscamos desarrollar la energía solar en Chile cuando era una etapa de ciencia ficción. Nuestro enfoque original comenzó en el desierto de Atacama, en donde veíamos que estaba la mejor radiación del mundo, y comenzamos en una etapa muy temprana a hacer, digamos, ruido en el mercado de que Chile tenía que hacer una apuesta por la energía solar. Cuando regresé a Chile en el 2010, iniciamos el proceso de búsqueda financiamiento de Solar Chile y la Fundación Chile trajo a dos inversionistas más. El año 2010, que fue cuando partimos Solar Chile, nos juntamos varios locos, inversionistas, emprendedores y Fundación Chile, y teníamos un sueño común. La verdad que veíamos que claramente Chile tenía la mejor radiación solar del planeta, la demanda de energía iba a crecer muy fuertemente, en particular asociada a la minería, y las mineras estaban en el desierto, entonces se da una coyuntura bastante inusual de que la demanda esté en el mismo lugar donde está el recurso. Y nos tiramos con más pasión que cabeza probablemente, en una época en que todos nos decían que estábamos locos. Pero afortunadamente estábamos en el timing correcto, los costos de la tecnología venían bajando violentamente, y pudimos sacar adelante un emprendimiento exitoso en una empresa desarrolladora de plantas solares que terminó construyendo lo que en su momento fue la planta solar más grande de América Latina. Finalmente en el año 2013 se materializa la venta de Solar Chile a First Solar. Fue algo, digamos, súper gratificante para todos, tanto para la Fundación Chile como para nuestros socios inversionistas y para todos los emprendedores también que están en parte de Solar Chile. Validarse el caso chileno en la industria solar, hoy día nos abre puertas a expandirnos a otros países en la región. Y a mí no me cabe duda de que van a haber, caen más y más emprendedores que van a traer ideas revolucionarias y que van a hacer cambiar las cosas a como las veíamos el día de ayer.